Lo dijiste ayer, en un tablero, ¿no? Claro. Esa metáfora la usó un médico incluso. Cuando tú pasas a la segunda parte del tablero, pasados los 32 días, digamos, el primer cuadro duplica todo el cuadro anterior, lo duplica completamente. Hablamos de millones de casos. Entonces, por eso es tan urgente poner una cuarentena total los primeros días, apenas se detecte. Porque además, la verdad es que sabemos que hay 201 casos oficiales, pero no sabemos la... Vamos a la moneda. Vamos a hacerlo solo en el Instituto de Salud Pública, lo que implica que en este momento tenemos en el país, en el territorio nacional, 238 personas diagnosticadas, certificadas con coronavirus. Este número de 37 personas nuevas, que es inferior al de los días anteriores, insisto, hay que mirarlo con cautela porque corresponde a un corte más anticipado que los días anteriores. Y de aquí para adelante vamos a seguir informando el corte de las 21 horas cada mañana en este horario. Es evidente, ¿no es cierto?, que nosotros estamos todavía y vamos a seguir por varias semanas en una curva de progresión en la que con variaciones, oscilaciones diarias, vamos a tener cada vez más casos hasta llegar al máximo de nuevos casos en algún momento a fines de abril, a principios de mayo, como han sugerido los expertos. Se encuentran hospitalizados en el territorio nacional ocho personas hasta anoche, todas ellas sin riesgo vital. Hay tres personas conectadas a un ventilador mecánico, pero bluseando satisfactoriamente y nos estamos acercando ya, dado el primer caso del día 3 de marzo, a el momento en que están empezando algunos casos a terminar, el día de hoy, del día de mañana, el periodo de cuarentena obligatorio de 14 días y vamos a empezar a declarar esos casos entonces como recuperados según las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Mirando el territorio nacional tenemos algunos ciudades, lugares en los que hay un mayor número de casos. En primer lugar en la región del Maule, que todos, casi todos están vinculados al caso cero, al primer caso que tuvimos el día 3 de marzo recién pasado. Asimismo, tenemos una cantidad de enfermos diagnosticados en la región metropolitana que asciende a 174 personas y que se concentran en el sector oriente de la capital muy vinculado a un brote en un recinto educacional. Y asimismo, hemos tenido en las últimas horas un desarrollo de nuevos casos en la ciudad de Chillán que corresponde a personas que comparten un solo espacio, un gimnasio, y que prácticamente todos los casos, directa o indirectamente, están vinculados a ese grupo comunitario, a ese grupo focalizado de personas. Respecto a los exámenes de laboratorio, nosotros tenemos una capacidad hoy día en la red pública, laboratorios privados, laboratorios de la red que pertenece al Estado, de 800 exámenes diarios que se están haciendo y una capacidad máxima de 3.000 exámenes diarios. Sin embargo, tenemos ya adquiridos una totalidad de 250.000 exámenes más, de los cuales 200.000 ya están en Chile para aumentar nuestra capacidad de exámenes que probablemente se va a ir viendo en las próximas días. De estos, hay nueve laboratorios ya que están muestreando autónomamente en la red pública, en distintas regiones del país, y se están agregando 10 laboratorios públicos más en diferentes regiones, por ejemplo, en la región de Magellanes, en el hospital de Chillán, en la región de Los Lagos, y algunos otros lugares en Santiago. Algunas situaciones puntuales que yo creo que vale la pena mencionar. Ha aparecido un caso positivo en la ciudad de Arica. Este caso no está vinculado a un viaje desde algún país fronterizo, sino que es una persona que estuvo en contacto con alguien enfermo de coronavirus en la ciudad de Temuco y luego se trasladó a Arica. En la región no tenemos noticias de casos nuevos en Caleta Tortel, que está sometida, como ustedes saben, a una cuarentena muy estricta. Y en relación a la región de Los Lagos, las cinco personas extranjeros que estaban en aislamiento en el hospital de Puerto Montt fueron ya dadas de alta durante la noche y están cumpliendo su cuarentena estrictamente en lugares designados. Asimismo, durante la noche se hizo la evacuación de 99 pasajeros en un crucero que estaba a la gira de Puerto Montt, desde donde venían los casos que he señalado y el primer caso también de Coyhaique. Estas personas se evacuaron desde el aeropuerto de Puerto Montt Internacional directamente en, insisto, tres aviones charter a el Reino Unido, Australia y Estados Unidos y este proceso se pudo llevar sin ningún problema gracias a la enorme colaboración de ONEMI, de carabineros, de la Fuerza Aérea y, por supuesto, de las autoridades de salud de la zona. Hoy día a las cero horas se implementó el cierre de fronteras. La información que tenemos en este momento es que está funcionando adecuadamente y estamos tranquilos y que colaboración de las Fuerzas Armadas como lo ha dispuesto el Ministro de Defensa, también de carabineros, esto va a funcionar muy bien. El señor Ministro de Relaciones Exteriores, don Teodoro Rivera, ha logrado un programa de repatriación de apertura de fronteras parcial para chilenos que están en Perú para que puedan regresar en un operativo coordinado por Cancillería en las próximas horas y días al territorio nacional, por supuesto, para hacer cuarentena. Durante las últimas horas, para finalizar, hemos escuchado una cantidad muy importante de propuestas diferentes, muchas de ellas muy interesantes, otras sin fundamento científico y yo rogaría que en el uso de redes sociales fuéramos extraordinariamente cuidadosos para no difundir noticias o iniciativas que no están bien evaluadas y que en definitiva no obedecen a los datos científicos con los que contamos en este momento en el país, gracias a nuestros expertos nacionales y a través de las agencias internacionales, OPS y OMS respectivamente. Entendemos que algunas personas, algunos líderes de opinión, pueden tener un cierto vértigo por participar en actividades comunicacionales y en proponer acciones, iniciativas que no tienen ningún sustento y muchas de ellas incluso con efectos mucho peores que las medidas que se... los efectos nocivos que podría tener el no tomarlas y en ese sentido llamo a una responsabilidad enorme de todos nuestros actores para actuar pensando en el bien del país y no en un proceso electoral próximo. El bien de Chile está sobre cualquier interés personal y eso tenemos que tener un compromiso todos las chilenas y chilenos sin ninguna duda. Por último, hacemos un llamado vehemente a la ciudadanía a quedarse en la medida que sea posible en sus casas, a no salir a menos que sea imprescindible por razones de trabajo, abastecimiento, atención de salud, a tomar las distancias sociales que hemos instruido, a hacer obsesivamente su lavado de manos, sobre todo con agua y jabón. El uso de alcohol gel es más bien un sustituto al no contar con agua y jabón, pero insisto, lo más importante es el lavado continuo de manos con agua y jabón para poder ayudar a prevenir esta infección. Estamos siempre luchando porque no tengamos un aumento brusco de nuevos casos, vamos a tener, por supuesto, más casos en los próximos días y el mensaje es tenemos que proteger sobre todo a nuestros adultos mayores. Cuando usted, una persona joven, sana, se cuida, en realidad es muy poco probable que usted tenga una enfermedad grave o una consecuencia fatal, prácticamente cero probabilidad, si usted adquiere el coronavirus. Pero si usted contagia a una persona, a su abuela, a su abuelo, a alguien que está cerca suyo, que tiene 70 años o más, el riesgo para esa persona es dramático. Entonces, lo esencial es que nos estamos cuidando por solidaridad, por cariño, por amor a nuestros viejitas y viejitos y queremos insistir en ese aspecto porque es lo más relevante que debemos hacer hoy día.